¿Cuál es la sensación? Bueno, como de costumbre, percibiendo el cariño y el afecto de toda la comunidad, obviamente que estoy acá en una actitud democrática, elegida en primer principio por la ciudadanía para que fuera concejal, y luego aquí en este venerable cuerpo que me dije para que lo presiden. Es una gran responsabilidad, por supuesto que debemos acompañar al intendente debatir todo lo que haya que debatir, descalizar lo que haya que debatir, pero sobre todas las cosas, entender que este es un departamento municipal que es a la misma altura que el departamento ejecutivo municipal. Por lo tanto, tenemos que trabajar en forma más grande. Hoy se vio a todos los concejales de la Unión Cívica Radical acompañando, no así los del PRO, que conforman el bloque Cambiemos. ¿Cómo creen que van a llegar adelante esa negociación o acuerdo, debido a que conforman un mismo frente político? Bueno, este es un frente político, Cambiemos, y obviamente está compuesta por el PRO. En su momento se oriclarán diálogos y es así, y trataremos de llevar adelante. En definitiva, nuestra idea es consolidar, no solamente el nivel nacional y provincial, sino a nivel local. Cambiemos, que ha demostrado que hemos perdido el trinco electoral. Fue una elección muy difícil, entre un gobierno municipal fuerte, donde la hermana del intendente, que era quien enfrentamos, y tuvimos esa gran responsabilidad y esa gran satisfacción de ganar la selección. ¿El agradecimiento si tenés que elegir a alguien en especial? Fundamentalmente a mi familia, por supuesto, que es muy difícil la tarea, no debe de haber cosa más difícil que ser familiar, cercano, esposa, hijos de un político. Por eso, fundamentalmente, y por supuesto, por el partido que me dio esta idea, una vez más esta posibilidad. Muchas gracias.